¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en un nuevo programa del Journal cirugía plástica. Yo, mi nombre, Ricardo Ormeño Valdizán, cirujano plástico, venimos a presentarle gracias a SILIMET, nuestro sponsor oficial, un programa súper especial y familiar. Es el doctor Ziegler Junior y el doctor Ziegler Padre, quienes nos van a traer una novedad. En su clínica tienen la primera unidad de cirugía mamaria o de mastología para tratamientos post-cáncer en glándulas mamarias. Luego de una breve incisión, regresamos con nuestros familiares invitados. Eres hermosa tal como eres, pero también eres libre para probar, osar, hacer lo que quieras. Eres dueña de tu vida y de tu cuerpo. Lo sabemos desde hace más de 40 años. Es un gran orgullo llevar tanto tiempo a tu lado. Y como para nosotros cada mujer es única, revolucionamos el mercado cuando lanzamos la línea de implantes Biodesign Collection. El concepto es muy sencillo. Nuestros implantes se adaptan a ti, no al contrario. Lo aprendimos contigo. Y aprendimos también que en una relación a largo plazo, la confianza lo es todo. SILIMET, la marca número uno en implantes mamarios en Brasil y líder en América Latina. Consulta tu cirujano plástico. Bien amigos, con lo prometido nos encontramos con la familia Ziegler, con el doctor Otto Ziegler, mentor de qué más, de sus hijos, Otto Ziegler Jr. y Gonzalo, que lastimosamente por motivo de trabajo no puede estar con nosotros, pero a través de una fotografía lo van a conocer. La importancia de este programa es que ellos en una clínica de cirugía plástica, donde se aplicaba estética, se aplica lo que normalmente hacemos todos, han logrado captar conceptos del extranjero, motivaciones del extranjero, cómo trabajan allí, y lograr una unidad de reconstrucción mamaria en la clínica. Eso me parece, lo felicito porque me da mucho orgullo de que una familia se junte, se una y logre algo realmente importante, ¿no? Y Gonzalo, que no ha podido estar con nosotros, es el equipo, completa el equipo perfecto porque él es cirujano oncólogo. Y mastólogo. Y mastólogo. Entonces tienen un equipo ya conformado, perfecto y eso. Así que los saludo y como mentor y por respeto, vamos a darle la palabra a Otto Ziegler, el mentor de este equipo, para que nos hagas un pequeño resumen de cómo empezaste con esto, porque ambos son aparte cirujanos generales, ojo. O sea, la cosa no es tan sencilla de que ya, ok, soy plástico, y hago esto. No, han hecho todo un recorrido muy interesante que quiero que los conozcan. Así que Otto. Te agradezco mucho, Ricardo. La invitación es muy importante para poder brindar nuestra perspectiva de cómo son las cosas y cómo lo que hemos aprendido en los diferentes lugares que hemos recorrido en el mundo, ¿no? Por ejemplo, para empezar, como tú bien dijiste, somos cirujanos generales. Primero, yo tengo el orgullo de ser cirujano general de discípulo del doctor Raúl Romero Torres, primero en hacer trasplantes renales en el Hospital Naval. Lo llegué a conocer, sí, fue muy amigo de mi padre, Juan Romero Torres, sí, claro. Y en el equipo que él tenía, tenían médicos cirujanos que eran del Hospital de Neoplásticas. Entonces, nosotros rotábamos en el Hospital de Neoplásticas, yo rotaba con Cáceres Graciani, con los primeros discípulos que fueron el doctor León Atoche y Manuel Cotrina, y aprendí de ellos y después he trabajado con ellos. De ahí, para hacer cirugía plástica, trabajé con Carlos Viguerin y él me introdujo en el tema de la reconstrucción mamaria. Entonces, él es ex-residente de Georgetown. Posteriormente, tuve la suerte de ser invitado a hacer un año de Fellowship Internacional de Fellowship en Georgetown y vi cómo trabajan allá todos alrededor del paciente. Cirujanos, oncólogos, cirujanos reconstructivos giran alrededor del paciente. En ese sentido, nosotros desde que llegamos empezamos a trabajar haciendo reconstrucciones mamarias, aparte de lo que tú bien mencionas, cirugía estética, mamá de aumento, de reducción, mastopexia, etc. Y además, este tipo de reconstrucciones mamarias. Y a mis hijos, bueno, desde chicos ellos han visto lo que hemos hecho. Me han ayudado desde muy jóvenes, desde que estaban en el colegio, iban a hacer las operaciones en las universidades de alumnos, han entrado para hacer reconstrucciones mamarias con el grupo que te acabo de mencionar, el doctor Cotrina y su hijo José Manuel. Entonces, y Gonzalo cuando entra a la universidad, le sugerimos, porque abrieron un INE después de siete años, que entre a hacer cirugía de mamá. Entonces, posteriormente, Otto ha hecho cirugía plástica en Guadalajara y se fue un año a hacer microcirugía reconstructiva a Taiwán, a Chang'un Memorial, en Kaohsiung. Y ambos, es cosa curiosa, muy interesante, ambos han rotado, por ejemplo, en el MD Anderson, Hospital de Cáncer. Primera vez que dos hermanos rotan en un hospital de cáncer, y eso me lo dijo Edward Chang, el cirugano plástico que vino al Congreso. A la vez, porque fueron juntos. A la vez, ¿no? Entonces, él vino, Edward vino invitado al Congreso Ibero Latinoamericano del año 2018 y al Congreso de Icoplas, que fue el año pasado. Claro. Y él me dijo, primera vez que dos hermanos rotan en el MD Anderson, siendo de diferentes especialidades. Entonces, ellos ahí también, en el MD Anderson, vieron lo que yo vi en Yorsa, de hacer ese conjunto de médicos alrededor del paciente. Entonces, a regreso todos, lo que hemos hecho, pues, es juntar nuestros conocimientos, nuestras ideas y lograr hacer esa unidad de mamá, se llama. Lo único que faltaba era, que ya lo consiguió Gonzalo, era hacer la maestría de mastología de la iglesia en España. Entonces, ya con eso, ya tenemos mastólogos, cirujano oncólogo, tenemos cirujano plástico estético, cirujano plástico reconstructivo, y ellos dos hacen lo que se llama el nuevo concepto de cirugía oncoplástica. Para que no sea el oncólogo el que haga cirugía plástica, ni sea el plástico que haga mastectomías. Entonces, cada uno en su especialidad. El cirujano oncólogo saca la mamá, el cirujano plástico la reconstruye. Y si los dos pueden planear juntos una operación, pues, hacen cosas maravillosas. Exacto. Que no mutilan a las pacientes como eran antes. Yo lo he visto. Exacto. Y en la actualidad, bueno, en la actualidad, ya hace bastantes añitos, que muchos oncólogos empezaron a colocar implantes y creyeron que solucionaban todo. Claro. Y solucionaban todo. Y yo los escuchaba hablar y me hablaban de implantes, marca, volúmenes, cómo lo pongo y qué sé yo. Es que en el mundo es tendencia. Entonces, tienes en España Benigno Asea, tienes en Brasil, tienes a Cicero Urban, tienes nosotros, de hecho, estamos patrocinando un congreso de la Sociedad de Mastrología, que todos pertenecemos, de cirugía oncoplástica. Proponiendo nuestro aporte ha sido independizando las especialidades, que no sean los plásticos los que hagan mastectomías, ni que sean los oncólogos los que hagan la colocación de prótesis ni cosas plásticas, ¿no? Independiente. O sea, que cada uno haga lo que tiene que hacer, como debe ser. Como debe ser, por lo menos en el Perú, debe ser así considerado. Bueno, o sea, lo que están haciendo o han hecho ya es un equipo ético que en realidad, y tratar de darle el ejemplo de cómo se trabaja en realidad. Esa es la pura verdad. O sea, como debe ser. No metiéndose en el camino de los otros. Exacto. Y tienes la suerte de que es con tu familia. Exacto. Entonces esas pasantías, obstancias, especialidades, rotaciones por el extranjero, siempre te abren el chip. Entonces yo creo que por ahí nació el tema que le has inculcado a Junior, ¿no? Que Otto pues también tiene... De hecho no es Junior, es tercero. Es tercero. Yo soy Junior. Ah, tú eres Junior. Ah, perdón. Otto tercero. Ah, qué buena noticia. Un poco más vamos a ponerse los números. Y Otto, a ver, tú, lo que dice tu padre y mentor de este equipo, te ha servido de mucho porque has estado en China que pues es harta reconstrucción, pero... Sí, definitivamente, ¿no? La reconstrucción ha sido hasta en China, en Taiwán, y la verdad que ayuda bastante para uno poder aprender y desarrollarse, ¿no? Sobre todo en Perú, que no... Esta parte de la cirugía plástica está un poco desierta o un poco venida a menos desde hace muchos años, ¿no? Yo le preguntaría a los dos, a ver, en... Hablando de oncoplástica y hablando de especialidades, en el Perú hay algún... Y es una porque quiera van a gloriar según o sacar pecho, no, lo hago por cultura general. ¿Hay alguna unidad que trabaje con ustedes? A ciencia cierta, estamos hablando con honestidad. Sí, no hay ninguna que sea como estamos trabajando actualmente, de hecho, somos la primera y estamos muy contentos y orgullosos de ello porque estamos ayudando a muchos pacientes, vemos bastantes pacientes de segunda opinión y, bueno, el paciente es el que elige al fin y al cabo, ¿no? Es absurdo, el paciente es el que elige. ¿Y ustedes han logrado, porque si es una unidad, yo diría casi la primera unidad que trabaja en conjunto bien, convenios con seguros o no? O es directamente por el momento particular, nada más. Privado. Entras a un tema álgido. Sí, ¿no? Sí, los seguros no quieren hacer cirugía angoplástica, es más, que tú te puedes contar, hizo un DIEP en un hospital que tiene seguros y, bueno, mejor cuéntelo tú. ¿Y por qué? Hay muchos costos agregados, ¿no? Entonces, hay que evaluar bien que el tipo de cobertura que tiene el paciente a veces es un poco difícil, ¿no? En cambio, en la cirugía plástica y en los centros privados es un poco más llevadera la cosa, ¿no? Cuando llega a los seguros ahí es un poco más difícil porque tienes que luchar contra las cartas de garantía, algunas cartas de garantía o algunos acápites en los seguros privados no cubren esa parte, ¿no? Claro. De hecho, hemos visto, yo puedo decirlo de una manera como testigo, que han habido pacientes que en el seguro les han ofrecido mastectomía y que han aceptado porque no tenían recursos, tenían que aceptar lo que el seguro les ofrecía y hay otros pacientes que les han ofrecido lo mismo, mastectomía y que han visto la otra opción que es la oncoplástica y tenemos pacientes que han hecho cirugía oncológica y cirugía reconstrutiva inmediata. Claro, porque por un seguro siempre va a ser más engorroso y vas a tener que esperar más tiempo y ahí a veces el tipo no se debe perder. Depende, por eso te digo, del paciente. El paciente es el que decide si quiere aceptar lo que el seguro le ofrece o si quiere su beneficio personal de quedar bien. Porque ya te dije, en el seguro lo que te ofrecen es mastectomía. Lo que ellos ofrecen es una... Cirugía de conservación de la mama. Exacto. Cirugía de conservación de la mama y con reconstrucción inmediata. Yo no quiero ir contra las empresas de seguro pero sí tengo un colega médico, psiquiatra que su esposa le iban a operar en una de estas compañías de seguros conocidas y el mismo oncólogo mastólogo como quiera hacerse llamar él él iba a colocar un implante mamario. Cuando él me llama y me dice pero ¿qué implante mamario? Mira yo no sé pues no conozco el caso pero yo te sugiero pues una buena marca hacer una cosa de estas que la hagan así y así pero al final no puedo hacer nada. No porque el otro se ha cerrado en que solo usa marca tal. Se acabó el mundo o sea ni siquiera piensa elige qué es lo mejor para el paciente. Por eso el paciente debe pedir una segunda opinión ¿no? La segunda opinión va a hacer que su mente se abra porque esos que son todistas que dicen esto o nada más no son buenos representantes de lo ético. Así es y ustedes sobre todo tienen la oportunidad de evaluar qué es lo que más le conviene al paciente porque no todo es poner implantes o sea si lo están cogiendo ya más tectomizadas pues de un año dos o tres ya estamos hablando de otra cosa ¿no? Así es claro la reconstrucción de mama tiene como tú bien sabes dos etapas ¿no? Puede ser inmediata o puede ser diferida entonces y otro puede hablar un poco más sobre el tema. No, definitivamente hay que saber bien y estar en contacto con los oncólogos para ver qué tipo de tratamiento va a tener el cirujano oncólogo al final es el que dice no, este paciente va para un tratamiento previo a la cirugía o va directo a cirugía por eso hemos interrelacionado mucho con cirugía oncológica para poder dar un mejor manejo perfecto perfecto si me permite vamos a hacer una breve incisión y retornamos con este tema que está súper interesante ya volvemos mi amigo de vuelta con los doctores Ziegler hablando acerca de su unidad de reconstrucción mamaria en su clínica privada y hablar de privado a veces no se toma en cuenta de que es más que importante por ejemplo las compañías si le pregunto a usted las compañías privadas que se dedican al tratamiento del cáncer todas las oncológicas por más que sea un seguro de gran ayuda que hacen un gran esfuerzo por tratar de cubrir darle una cobertura a la mayor cantidad de personas tienen limitaciones en su pólice de seguro y hay cosas que no las consideran creo que Otto sabe yo creo que Otto es la persona indicada para poder su limitación bueno definitivamente hay limitantes en cuanto al tipo de seguro por el que opta el paciente a veces solamente le cubren la mastectomía no les cubre la reconstrucción y también dentro de la reconstrucción hay que ver qué tipo de reconstrucción le cubre también hay que ver con el seguro qué procedimientos son los que pueden ayudarle al paciente hay pacientes que tienen radioterapia y secuelas por radioterapia y esto a veces no está cubierto hay sorpresas en la póliza pero existe o sea pero si pagando digamos la parte más cara en un seguro si te podría cubrir no no hay seguro que sea completamente perfecto para la reconstrucción o sea ellos llegan hasta la parte digamos mastectomía etcétera etcétera pero la parte plástica lo consideran estético y dicen no porque a veces no solamente hay que remodelar la mama afectada sino la mama contralateral la silitrización exacto porque quedan a veces totalmente desiguales aquí justo y que el público sepa de que no es tan sencillo o sea esto no es esto para el tema de intrusismo es para mí importante porque no es poner un implante y hacer una exposición y enseñarles a poner implantes sino que nos diga por ejemplo este caso que vemos en pantalla que es este muy interesante porque es un siliconoma y cómo lo reconstruye lo repara bueno definitivamente si esta paciente llegó con nosotros por referidos claro y ella vino comentando que unos años antes había tenido una inyección de silicón líquido en ambas mamas para aumento de mamas pero por una persona que no era especialista ni siquiera era médico entonces ella viene con nosotros de hecho acude con cirugía oncológica con la unidad de cirugía oncológica de la clínica o de mastología y se evidencia que aparentemente es un siliconoma y durante la cirugía se planifica y se realiza la resección y se planifica un colgajo dorsal ancho preservador de músculo y una vez que ya tenemos la reconstrucción donde se coloca también un expansor se evidencia que tiene cáncer de mama dentro del siliconoma esta ya es la paciente posoperada a los 7 meses y vemos como está bien ahorita está recibiendo quimioterapia y radioterapia se le hizo también la disección de la axila para ver que los ganglios estén comprometidos y bueno afortunadamente le está cubriendo esa parte el seguro pero para que veas como hay pacientes que tienen muchas sorpresas y no tener un seguro también es algo que realmente sería una tragedia te hago una pregunta o sea en este caso por ejemplo que le han hecho la reparación del siliconoma y necesita radioterapia ahí si es aceptada nuevamente por la compañía de seguro correcto si porque la compañía de seguro ya le está dando el seguimiento el manejo el soporte ya pero luego de la radioterapia vamos a tener que evaluar porque vamos a tener que colocar grasa en el residuo posirradiado son cosas que van a tener que suceder no podemos negarlo y bueno hay que darle todo el apoyo todo el soporte a la paciente si pues como tú dijiste en el programa anterior siempre que la gente sepa bien claro que la diola del pezón es la cerecita de la torta que se hace generalmente al final lo más difícil es todo esto y dejarlo lo más simétrico posible de hecho él acaba de hacer una reconstrucción de pezón cosa curiosa porque ha hecho una técnica muy parecida a la que aprendí de mi profesor Littel que él hacía el skateflap y él ha hecho el ciflap si son cosas muy bonitas han hecho una variante ahí si una variante algo que afortunadamente tuve la oportunidad de conocerlo en Bélgica y bueno me está yendo bien las pacientes están súper contentas con eso y después tatúan después ya lo mandamos a tatuar porque sacar tejido de la ingle realmente el paciente ya no quiere más molestias y más cicatrices si no quiere más cicatrices entonces mejor una pigmentación con el tatuaje que es algo más tranquilo para el paciente no y ahora hoy en día hay pigmentos de buena calidad ya no es como antes o sea lo hace un artista ahí y listo así es y ahora hay gente especializada en eso o sea no perdemos el tiempo no no para qué y están menos traumadas porque eso sí conversamos en el programa anterior una paciente con cáncer de mama realmente se deprime terriblemente y no tener mama una cosa que también tenemos es psicóloga o oncóloga qué importante o sea hasta psicóloga tienen en el equipo es un equipo súper completo lo que tienen ustedes los psicólogos ayudan bastante porque todo ese perfil nos va a permitir que el paciente esté más tranquilo claro claro y en esos casos supongo que son terapias o sesiones con la psicóloga antes y después para prepararla también para lo que viene para prepararla y después para digamos acompañarla en el proceso claro y que sepa que cualquier cosita que puede pasar se puede arreglar y eso eso es muy importante porque nosotros tenemos una relación muy personal o personalizada con nuestros pacientes entonces si hubiera algún problema los pacientes nos ven todos los días es así que yo la fastidio y les digo mi papá que era dentista similar al ejército una vez que estuvo en un regimiento de caballería fastidiaba a sus amigos no sos de caba y les decía anda mira a comer a tu caballo porque el ojo del amo engorba al caballo yo les digo en pacientes ojo de médico cura paciente pero que bien los felicito realmente de que estén en esto y los oncólogos si obviamente como dijiste tienen que estar en un este elaborando paralelamente pues en un centro hospitalario una empresa de seguro porque es donde está también se aprende mucho ¿no? definitivamente dime ustedes que han viajado tanto en este tema han visto mucha diferencia entre Europa por ejemplo con la China en técnicas realmente en Europa hay más reconstrucción mamaria que en China más más definitivamente hay más apoyo también las patologías también son distintas ¿no? las patologías hay más de cabeza y cuello y de maxillo facial en China que en Europa ¿no? pero es depende del hospital que visites claro esta cirugía preventiva que se puso en Estados Unidos quisieron ponerle en moda de que si la bisabuela o la abuela ya tenía cáncer de mama y venían a los 16 años ya estaban quitándole la mama para nosotros hicimos una de esas operaciones con el doctor Manuel Cotrina con su hijo José Manuel y entraron a hacer la mastectomía bilateral profiláctica y Otto y yo que era estudiante de medicina entramos a hacer la reconstrucción inmediata y el caso fue exitoso la chica es una chica que vive en Inglaterra porque lo iba a tener lo iba a tener lo va a probar genéticamente estaba genéticamente estaba ya pues condenada ¿no? sí pues entonces mejor hacer la prevención y se vive feliz y tranquila son conceptos que son más europeos o americanos porque Angelina Jolie también también lo hizo que no tienen dudas si lo hacen y obviamente ningún seguro va a cubrir eso no pues tiene que hacerlo privadamente así es sí pero es una buena alternativa porque si no el sufrimiento posterior es claro y el riesgo es mayor claro es mucho mayor así es mucho mayor este dígame en la reconstructiva o sea realmente es unidad yo me estoy imaginando está totalmente equipada con microscopios con todo esto me imagino una parafernalia ahí completa hemos invertido bien en nuestras salas de operaciones trabajamos de la mano con los anestesiólogos con enfermería realmente es un centro quirúrgico mucho de los categorías 2E ah mira que bien se llama clínica especializada de cirugía ambulatoria y de corta estancia 2E ah mira 2G eso es algo que tenemos prácticamente la misma categorización con GoSalud con GoSalud también tiene el que está en guardia civil tiene la misma categorización 2E y eso es un concepto que lo maneja el ministerio de salud y su salud de paso también claro o sea toda esta cirugía la están haciendo ambulatoria la mayoría eso sí cuando son lipoimplantes cuando ya es una cirugía un poco más compleja si los dejamos hospitalizados una o dos noches dependiendo pero sí realmente hay que estar dandole todo el soporte al paciente claro y para eso tenemos al final de cuentas son cirugías superficiales no son ninguna entran a cavidad no entonces todo es piel piel y tejidos superficiales blandos entonces son operaciones sencillas simples rápidas que son ambulatorias prácticamente y ese es el concepto actual no va a ser evitar problemas de infecciones intrahospitalares haciendo cirugías ambulatorias y ese es nuestro centro y ese es un concepto que yo felicito honestamente al ministerio de salud de haberse modernizado ya esto está desde el 2013 miren entonces y tiene que seguir ¿no? porque esto acá es los hospitales no se dan abasto entonces y se tiene que ampliar la cobertura y hay muchos colegas que así como nosotros son emprendedores entonces pueden hacer esto yo realmente lo felicito lo felicito no solamente por estar aquí sino porque para lo menos sé tu trayectoria y la de Junior tercero así es no correcto también porque hemos tenido oportunidad de conversar bastante acerca de ello y sobre todo que están muy motivados y lo felicito a toda la familia muchas gracias y empezando por el patriarca porque tu entusiasmo en cirugía plástica realmente te admiro porque nunca lo he visto que lo has perdido ¿no? o sea tú siempre open mind siempre has estado en todas es más es más aprovecho la oportunidad para reírme un poco ahora la gente joven dice lo más moderno pero por ejemplo estuvimos en la jornada esperanza brasileña últimas y vino el hijo de Osvaldo Salaña y dijo la técnica moderna yo me acerqué donde le dije yo conozco a tu papá le dije la técnica moderna que tú presentas se la presentó hace 20 años sí pero es bueno porque no pierdes el carácter no pierdes el entusiasmo de seguir con cosas nuevas así es nuestro ADN nosotros siempre vamos a hacer cosas diferentes cosas nuevas ¿por qué? porque así pensamos así pensamos no y estás te veo perfecto lúcido estás en todas las baterías puestas y creo que y creo que han contagiado a tus hijos desde chico porque entonces mi padre fue cirujano general y ginecólogo pero también todo papá todo papá cuando es médico siempre parece de los 8 años de edad quiere que esté parado en la sala de operaciones ¿no? eso es clásico pero has contagiado ese espíritu a tus hijos bueno de hecho de hecho te voy a contar voy a hacer una pequeña referencia yo tengo a maestros que me decían que sus hijos no querían ser médicos porque simplemente la medicina robó a su padre entonces pero yo a la que persona que yo agradezco realmente es a mi esposa la mamá de mis hijos ¿ah sí? porque sí claro te voy a contar por qué cuando yo regresé de mi postgrado en Estados Unidos estaba en el hospital naval y tenía que ser guardias como jefe de servicio una vez por semana y elegí hacer los días sábados para poder empezar mi práctica privada de lunes a viernes hacer guardia sábado cumplía con la marina y descansaba el día domingo para emprender esa misma seguidilla todas las semanas y mi esposa si hubiera sido cabeza hueca simplemente se hubiera quedado en la punta paraíso para los niños jugando en el parque pero no me los llevaba al hospital naval armados estábamos juntos el día de mi guardia y de ahí los chicos me decían papá queremos entrar a hacer las operaciones abran a hacer las operaciones jefe de servicio papá me decía hemos visto que ahí en el sótano hay un sitio que hay unos frasquitos que hay unos hombrecitos queremos verlos eran los fetos que estaban en los frascos abran patología entrábamos a patología entonces sí o no los estimuló y terminaste siendo prácticamente bueno la historia es larga pero el creador del servicio de cirugía plástica de la naval y con un DR3 me parece que te pusieron yo empecé claro yo entré a la residencia primero por la parte civil y en el tercer año cuando en segundo año el doctor Andrés Viguerin en el hospital del niño me dice Otto tú eres el elegido ¿para qué maestro le dije para abrir la residencia de cirugía plástica y el hospital naval maestro le dije soy un humilde residente no tengo la fuerza aunque no lo creas y me dijo explíqueme bueno me dijo a finales de año quiero ir Tobías Zúñiga que tú conoces sí yo lo conozco usted también cuando yo roté de pregrado en el hospital naval usted estaba prendiendo unas mamas con el doctor Zúñiga yo incluso le dije regresaré y usted dijo uy qué miedo bueno me dice es tu oportunidad de regresar y por la puerta grande cuando Tobías hacienda almirante lo van a mandar al director médico y como director médico él va a solicitar a San Marcos la apertura de la sede docente del naval para hacer cirugía plástica y ahí que tú entras ah qué interesante ojalá que suceda pasó el tiempo esta época más o menos octubre cuando se dan los ascensos me llama el doctor Zúñiga y me dice Otto me han ascendido almirante qué bien doctor felicitaciones y ahora me han nombrado director médico qué excelente doctor y necesito que vengas acá maestro le dije disculpe pero yo estoy haciendo la residencia en el hospital naval no hay residencia de cirugía plástica te equivocas si abrimos la residencia y tú vienes como residente tercer año y por ser oficial de marina y cirujano general vas a ser jefe de servicio ah que mañana me voy me pedí la gente revalía a ti ahí está la gente los que lo recuerdan y así fue y fui al hospital naval y en el hospital naval siendo oficial de marina pues ahí me dieron el cargo de jefe ¿por qué? porque todos los demás eran civiles el doctor Zúñiga era director el doctor Zúñiga perdón Miguelín Carlos y Andrés eran civiles igual que el otro salas el único oficial de marina era yo claro asumí la jebatura pero no me la reconocen no importa pero 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 por qué o sea no entiendo bueno cosa del orinoco ¿no? que tú no sabes ni yo tampoco pero sí te digo una cosa yo soy un convencido pero total 100% de que la persona en la vida cuando abres la puerta correcta y tienes la actitud correcta y eres honesto y tienes una lo que le llaman comúnmente buena vibra ¿no? tienes ese ese ímpetu por querer hacer cosas todo comienza a salir bien sí aunque te parezca sacrificado al comienzo sí eso es ser resiliente exacto entonces no interesa que yo diga yo voy a subir esta escalera y me voy a caer y me voy a caer pero sé que voy a llegar es más me obligas a contarte un poco más dale 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 termino cirugía general con Romero Torres y la oficial de Marina me manda un año a lo de Sohn Naval hago un año aprovecho para estudiar y presento mis papeles para San Marcos en la ventanilla para poder entrar me aceptaron para el examen y dimos el examen y número uno salió Militza número dos salió ahí está Militza para que lo corrobore todo el mundo nos felicitó y después hubo unas movidas medias turbias cambiaron los resultados de los examen y pusieron a un muchacho que había quedado en último puesto en el tercer lugar y así esas mismas manos impugnaron mi vacante deducido que había hecho cirugía general y que no podía hacer dos especialidades exacto entonces traté de reclamar y no me dejaron entonces me quejé en la Marina en la Marina presentó un reclamo y el decano de la facultad responde al director de sanidad en vista de la alta nota obtenida por el doctor en la residencia en la sede que él crea conveniente avalado por esta universidad siempre y cuando se apaga por Marina Marina aceptó misión de estudiante del país entonces me cerraron una puerta pero como Dios dice te cierran una puerta pero te abro una ventana y esa ventana fue con fast pass gracias a eso como tú dijiste te cierran una puerta pero te abren otra ahí fue que Carlos me captó Carlos Vigirin para poder hacer su ayuda y me dijo en el día de la entrevista ¿qué pasa en este país? que los cirugianos plásticos muchos no hacen cirugía general como es en el resto del mundo no los hay elige el problema de ellos no me veo sin lago si la he hecho por esa razón te quedas a trabajar conmigo hasta ahora seguimos siendo amigos hemos estado juntos con mis hijos y Carlos en el último congreso que hubo acá de Ico Plaza encantado Carlos de ver conocer a mis hijos ellos lo conocieron cuando eran chiquitos cuando eran chiquitos de hecho de hecho mira y qué experiencia te sientes conforme con lo que lograste porque has pasado años viajando también conforme la verdad que he podido captar todos los conceptos y más para poder traerlos y poder ser parte de este gran equipo que formamos ahora sí entrando un poco al tema familiar y saliendo no es un poco de la plástica pero como este es un programa también amical tu esposa es mexicana que tuve la suerte de conocerla tendría que elogiarla a ella pero antes elogiar a tu esposa porque realmente lo más difícil es que una esposa comprenda un médico entonces es muy complicado entonces que haya logrado haber hecho ese sacrificio de ella ha logrado para mí entender que esa pirámide que creaste es parte del esfuerzo de los dos exacto y de los chicos y en tu caso creo que se va por ahí por ese camino también no seríamos nada sin mi mamá y Alejandra y su mamá también claro y te voy a contar una anécdota de Otto cuando él estaba terminando el colegio quinto año y media nosotros estábamos construyendo nuestra casa en La Punta nosotros somos punteños de toda la vida y mi suegro era el ingeniero constructor y Otito me dice papá estoy pensando seriamente en ser ingeniero como el abuelo ah que interesante le dije ¿ya ha visto que hace el abuelo todos los días? no a ver dame tu punto de vista el abuelo llega el ingeniero llega a la obra y con quien habla con el maestro de obra ingeniero hay que comprar cemento, arena piedra chancada y después el albañil mire ese tarrajeo ¿prefieres eso? ¿prefieres que una chica te diga doctor quiero que me amante acá y me tarrajeo por allá? y te convenció lo más bonito de todo es que ahora se hacen bioingeniería de tejidos entonces al poder sacar tejidos del cuerpo y llevarlos ya estamos haciendo algo maravilloso claro pero te quitó mi idea definitivamente eso definitivamente con Gonzalo no fue necesario no Gonzalo siguió la estela Gonzalo menor que tú Gonzalo siguió la estela el mayor pero como te digo cuando te voy a contar más cuando hoy Poto entra a la residencia de cirugía general nuestro amigo Alan le dio las vacantes a todos los gerentes y solamente quedaron 3-4 vacantes en cirugía general y tú otro tuvo la oportunidad de tomar la de cirugía general de la FAP entonces y de ahí se fue terminó cirugía general y se va a hacer cirugía plástica a México o a Guadalajara yo le dije ¿con quién? con Guerrero Santos perfecto le dije el maestro Guerrero Santos de primera maestrazo y de ahí termina la residencia y me dice no me siento satisfecho y ahora ¿qué quieres? hacer microcirugía reconstructiva en Taiwán autorizado se fue para allá y regresó hecho un tigre hasta y tu esposa creo que tenías una bebé sí nació en Taiwán de hecho nació en Taiwán la penexita peruano mexicano taiwanesa taiwanesa uff o sea chifera total bueno este programa este programa es educativo amical es un conversatorio y me gusta dar a conocer a las personas para que sepan de que todos los miembros de la sociedad de cirugía plástica este son esta foto que va a aparecer en pantalla a toda gigante cubriéndonos es parte del orgullo que es sentir el padre que se encuentra en medio con la zeta de Ziegler y armar un equipo que es más grande de lo que figura en la foto pero realmente lo felicito lo felicito y espero que sigan adelante tú yo sé que no vas a perder tu chispa nunca tu chip está activado al 100% y cualquier novedad que tus hijos te traigan yo sé que tú vas a ser open mind para siempre probar algo nuevo en eso estamos que hay otras personas que no se rehusan a temprana edad incluso te voy a contar una anécdota chiquita que me hizo cambiar mi chip cuando Otto venía de Guadalajara estamos haciendo una abdominoplastia y yo había aprendido una técnica de lotwood de hacer que se llama la tensión lower body tension que es poner unos puntos en la fascia y Otto me dice papá nosotros en Guadalajara estamos también en el instituto haciendo puntos de tensión de la fascia pero lo estamos haciendo puntos corridos yo le dije no puntos separados ese año o el año siguiente 2015 nos fuimos a un congreso en Montreal y hice el curso con Jean-François Pascal que lo había conocido en el año 2010 en Washington y nos habíamos hecho amigos y nos acabamos conversando y Otto terminó de hacer su curso con Joseph Hunstad y se acercó a nosotros y escuchó que lo que Jean-François me decía o nos decía a todos que él había aprendido una nueva técnica y le ahorraba un 30% del tiempo en el cierre que es hacer esos puntos corridos en la fascia y Otto se quedó callado y cuando ya nos despedimos de Jean-François me dice a mí no me hiciste caso de la francesita o sí no no te preocupes hijo que a partir de ahora te hago caso en todo y ya lo haces sí de hecho bueno sirvió sirvió eso bueno los felicito los agradezco de estar en el programa y sobre todo me encanta de que sean siempre ustedes colaboradores con este programa cuando quieras y te felicitamos a ti por tener este programa que es muy bueno ya te dije la primera vez ahí vamos y me gustaría invitarte para que repitas un tema que lo hablaste ya me lo han pasado los años con el COVID y todo ya bastante y la gente se olvida rápidamente y era una técnica de rejuvenecimiento facial donde tenías una técnica muy particular para trabajar el yoga y ahora tú la has mejorado y la has mejorado de lo que me gustaría hablarte que ahora está yo me siento la verdad muy ¿cómo se puede decir? motivado motivado es una palabra ahora lo que te dije la referencia del hijo de Osvaldo Saldaña que ahora los chicos ahora dicen lo más moderno yo digo no lo más moderno no es lo mejor lo mejor siempre va a ser lo mejor no porque sea moderno es mejor las cosas que mira ahora los chicos están diciendo la punta se levanta la técnica tú eres testigo que yo presenté esa técnica en el año 92 esa fue la técnica realmente moderna la técnica moderna que dicen ahora es la que yo presenté hace 30 años claro sí pues sí así es es que va dando vueltas el asunto pero hay que hacer acordar a la gente y que no se viene en la boca diciendo pues lo más moderno que es lo mejor bueno es que a veces también lo utilizan como una especie de marketing subliminal o descaradamente no sé sí pero de todas maneras sería bueno pues coge el tema el que calla otorga y yo no me gusta callar yo te dejo a ti libre para que cojas el tema muchas gracias para que te sientas cómodo y me traigas igualmente no si otros otros es más te cuento para que tengas una idea a lo que me refiero en el año 2016 hicimos un curso en la Bainoplastia Society y llega el que expone uno de los expositores es Oliver Gervolt que fue el que introdujo la piezotón para hacer la rinoplastia ultrasonica y hablé con él y le dije ¿y cómo lo haces? tengo que hacer rinoplastia abierta para decir ah ya perfecto yo no lo voy a hacer porque yo no hago rinoplastia abierta yo voy a hacer cerrada con visualización abierta si tú dices que solamente con abierta se puede hacer chao piezotón el otro me insiste papá piezotón papá sí piezotón ok compremos un piezotón pero la única condición es que lo hagamos con nuestra técnica cerrada con visualización abierta sí papá lo hemos hecho ya tenemos el piezotón llegaron a un arreglo llegamos a un arreglo lo que pasa es que durante la pandemia yo estuve trabajando en el trasplante de tejidos y estaba usando ahí el piezotón gracias a un colega que es un compañero muy muy de mucha trayectoria de cirugía maxilofacial y estuvimos usando el piezotón él de hecho me enseñó a usarlo y la verdad que me quedé fascinado entonces dije bueno hay que usar este piezotón también para la rinocerrada y eso hemos estado haciendo ya desde hace más de seis meses ocho meses ya tenemos el piezotón y la verdad que es muy bien porque está dando los excelentes resultados el paciente se hincha menos y tiene mucho menos edema y se manejan los tejidos pues distinto a que con el cincel y el mazo exacto eso yo lo tomaría con pinzas ya depende de ustedes no 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 de mi persona porque hay tanto intrusismo y tanto robo de que ya me da miedo a veces invitar a alguien y presentar un tema porque digo complícala complícala Ricardo así para hacerte muy puntual nosotros presentamos otro presentó en el congreso de Icoplast 30 años de o sea trabajos de la clínica y este por ejemplo la rinoplastía superestructural que es lo que nosotros hacemos con técnica cerrada con visualización abierta Oscar Ramírez yo aprendí de él él hace con técnica abierta entonces y Otto presentó y lo mandaron a pósters ¿entiendes? o sea iban los profesores internacionales a ver sus pósters claro y felicitaciones y presentó 200 casos de microcirugía reconstructiva por ejemplo 200 casos querían darle el premio y me llama y me preguntan ¿es residente? no, no es residente qué pena no voy a poder tener el premio bueno esas cosas pasan pero por lo menos estás en buen camino o sea estás con entusiasmo eso para mí es una buena o sea una digamos respuesta que nuestro lo que él se ha esforzado está dando resultados y eso es importante que lo reconozcan los profesores venían y me decían oye tu hijo es lo máximo tu hijo es lo máximo no yo considero que es bueno sentirse orgulloso uno de lo que hace no tiene que ser tampoco tan timorato o tan lacónico para ocultar tus logros no yo creo que yo creo que más bien al contrario el Perú por ejemplo necesita a mí me gustaría que existiera un programa de televisión donde solamente salga gente exitosa ¿no? exacto porque el Perú necesita éxito no coimas ni corrupción sino prender la televisión y decirle oye este tipo pareció de nada y mira a lo que llegó Ricardo me he pasado todo el fin de semana preparando todo lo que teóricamente te iba a presentar acá pero problemas técnicos pidieron que pueda traerlo pero ¿sabes cómo yo decidí ser cirujano? porque vi en las noticias lo que tú dices es muy cierto debería haber programas que estimulen las cosas buenas que hacen los médicos yo estaba en cuarto año y media año y media y vi en las noticias primer trasplante renal en el Teruso América hospital naval doctor Raúl Romero Torres y esa noticia me decidió ser cirujano yo ya sabía que iba a ser médico de los cuatro años pero me interesé entré a medicina de San Fernando San Marcos yo vivo en la punta pedí las rotaciones de cirugías en el San Juan Carreón naval y en el naval tuve la suerte la oportunidad de que mi tutor en cirugía general sea Romero Torres y mi tutor en cirugía plástica Tobía Zúñiga y desde alumnos hasta que se fueron partieron fueron mis mentores entonces ellos me presentaron como académico asociado a la academia de prevención guía y soy académico de número desde el año 2017 entonces ¿sabes cuántos académicos de número hay cirujanos plásticos? no siete ocho con Gustavito que acabamos de votar por él no pero no puede ser que haya tan pocos cirujanos plásticos académicos de número ¿por qué será? no lo sé entonces de repente es una elite de los cirujanos generales que no quieren que porque no sé esas son cosas que hay que averiguar y forzar o estimular a la gente joven que entre a la cadena de prevención de cirugía los cirujanos plásticos deberían también pertenecer a la cadena de prevención de cirugía ¿por qué? porque es se puede decir el grupo más grande de cirujanos que hay en el Perú entonces las sociedades todas las sociedades debería tener somos siete de las cuales son dos mujeres Berta Marzano y Bislava el otro Charly Navarro está los dos Viguerin entonces el que te habla y Gustavo Núñez que acaban de nombrarlo que va a ser propaganda para Gustavo para ir a estar con él el día miércoles que pasa mañana que se va a incorporar como académico de número que bien unas felicitaciones para Gustavo que siempre también colabora con el programa un montón así es y un reconocimiento que me has hecho portar me ha traído un flashback acerca de hacer un in memoriam al doctor Romero Torres que tuve la suerte de conocerlo aunque estaba muy chico todavía pero me acuerdo pues las grandes jaranas que se metían en su casa de Huachipa en Huachipa en Huachipa que tenía una bella casa con cancha de tenis y todo me acuerdo todavía esos tiempos de hecho Romero Torres a mí me enseñó muchísimo me enseñó por ejemplo decía él si tú lees libros en castellano estás 10 años atrasado si lees libros en inglés estás 5 años atrasado si lees la revista de la especialidad 2 años atrasado si quieres estar al día tienes que ir a los congresos no acá americanos y no solamente ir sino interactuar conversar sacarle consejos a los profesores y de esa manera venir acá y combinar técnicas antes de cortar el programa porque está muy interesante la conversación pero mira yo una vez en la Universidad Católica de Buenos Aires iban unos brasileros inclusive el presidente de la sociedad brasileña a dar unas conferencias de técnicas que me parecían interesantes porque dije oye es justo lo que se me ha ocurrido hacer entonces dije no, ni hablar llamé a la universidad me inscribí me subí al avión y era solamente ir escucharlos y regresar no eran ni turismo ni nada pero lo que me llamó la atención es que estaba en la Universidad Católica y en el auditorium en el auditorium había en medio del pasillo un micrófono con su atril todo del micrófono entonces cada cirujano que hacía una pregunta se levantaba de su asiento así sea del fondo caminaba por el medio del pasillo se presentaba decía yo soy cirujano plástico fundamental que trabajo en Mendoza o trabajo en Córdoba o trabajo en Santa Fe y yo hago esta técnica y mi pregunta es la siguiente entonces yo los miraba a ellos y decían en Perú no pasa eso en Perú desde el colegio está todo el mundo al fondo y nadie quiere levantar mi dedo entonces esa timidez y gente que hablaba decía yo me equivoqué yo hice esto y cometí este error usted me puede decir por qué entonces era mucho más abierto o sea tú podías decir tus errores y salir de tus dudas y no vivir con eso eternamente exacto eso bueno eso en la época de cirugía general el doctor Romero implantó morri mortalidad en esos conversatorios se veían todos los casos que había pasado por qué se había sucedido o sea era hacer un feedback para hacer una mejora y arreglar todos los problemas que habían sido mal enfocados inicialmente y cambiarle la manera de hacerlo es muy bueno eso es algo que siempre hay que hacer tratar de ir mejorando mejorando te ayuda a mejorar un montón así es bueno los felicito Otto este programa fue tu padre creo prácticamente pero era hace tiempo que no lo veía ya estuvimos juntos hablando de tus técnicas y los invito nuevamente cuando quieran el tema que más se sientan cómodos o que consideren que el público debe conocer bueno rinoplastía es uno de ellos me parece muy interesante mientras que no te lo copie sí porque hoy hay que andar pero con pie de plomo ok un agradecimiento gracias a ti Ricardo otro sigler segundo y otro sigler tercero así es estamos en lo correcto y otro sigler cuarto es Gonzalo entonces estamos en lo correcto estamos esperando que así sea bueno muchachos nos vemos gracias por estar aquí un fuerte un fuerte saludo a ustedes muy cariñoso y amigos nos vemos la próxima semana gracias bien siempre siempre estamos en este espacio y insistimos en este espacio denominado conoce a tu médico simplemente para que aprendan quien los está tratando vayan al google o vayan al colegio médico del perú a su página web que es mp.org.pe da igual porque lo van a llevar al link y colocan la frase conoce a tu médico y allí conocen y van a ver un formato que no es necesario que lo llenen todo pueden poner el apellido paterno y le va a salir en este caso nuestro invitado sigler papá digamos al mayor vamos a tomarlo como ejemplo van a aparecer todos los sigler que son médicos de diferentes especialidades en el colegio médico y van a saber si realmente qué especialidades tienen como verán el doctor Sigler es cirujano general que tiene un RNE que es el registro nacional especialista y luego el de cirujano plástico entonces ustedes con eso van a ir con tranquilidad a realizarse cualquier tratamiento ya que el intrusismo ha llegado a extremos tan grandes que la última vez me quedé sorprendido que a una paciente nunca había escuchado esto en mi vida que a una paciente por un tratamiento que no le gustó terminó el tratamiento y la obligaron a pagar ¿no? obviamente no le pusieron un arma en la cabeza pero faltó para que lo pongan entonces sacaron un guardaespaldas de dos metros de alto y la obligaron a pagar y la señora vino a pedir por favor que le arreglen el rostro porque le habían inyectado una sustancia extraña entonces como esto ya se está pasando de la línea para mí ya se pasó entonces es el deber de ustedes de estar solamente dedicándose al chat o al tiktok o a las redes sociales darse su tiempo para que puedan ver si van a someterse a un tratamiento médico sepan quién los va a tratar esta es la parte educativa del programa nos vemos la próxima semana con unos nuevos invitados y un programa siempre interesante gracias por su atención ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!